¿Cómo le va, Esteban Magnani? Bienvenido, amigo. Muy buenos días, ¿cómo andan? Excelentemente. ¿Usted? De lujo. Acá un poco preocupado con la lluvia, porque tengo que ir a La Plata ahora. Sí. Bueno, está tranquilo igual, ¿eh? No va a llover mucho más. Ah, buenísimo. La tarde quizá un poquito más de lluvia, pero no tanto. Se puso más cálido, eso sí, aquí en la ciudad y con Urbano. Viento del Este, compañerazo. 14 de actual y 15 de máxima. ¡Qué servicio! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Muchas gracias. Sí, ¿vas a hablar de TikTok? Voy a hablar de TikTok. Hicimos una columna hace unos meses. Sí. Fue poco antes de una novedad bastante relevante, que es que el gobernador republicano del estado de Montana, Greg Gianforte, impulsó y logró que se aprobara una ley en mayo prohibiendo el uso, descarga y acceso a TikTok en todo el estado de Montana. Ajá. Suena raro, porque esto es una... recordemos que esto es algo sobre lo cual había amenazado Donald Trump durante su presidencia, que parecía una bravuconada, que iba a quedar en el olvido. De hecho, tuvo mucha resistencia por los jueces. El argumento era la primera enmienda de la constitución estadounidense, que habla de la posibilidad de hablar libremente. Y parecía que iba a quedar en nada. Luego, cuando Biden asume, retoma esto, se transforma en una cuestión de seguridad nacional, el uso de TikTok por, bueno, las cosas que venimos hablando siempre en esta columna. La cantidad de datos que se acumulan sobre la población estadounidense, les parecen al estado que son sensibles, en tanto se acumulan en servidores de una empresa china, que además tiene, según siempre, desde el punto de vista del gobierno estadounidense, estrechos lazos con el Partido Comunista Chino. Es decir, que se transforma en un problema de seguridad que el Estado chino sepa sobre los gustos de los jóvenes, que sepa por dónde se mueven, de qué hablan, cuáles son sus intereses, y que además, digamos, TikTok se transforma en un vector para aprovechar en campañas de desinformación. Vos retocás un poquito el algoritmo y podés seleccionar qué tipo de mensajes le llegan a quién. Esto lo vimos con Cambridge Analytica, ¿te acordás? Sí, y ahora con Javier Milei, ¿no? Claro, bueno, el algoritmo de TikTok, eso es una muy buena pregunta para hacer, que obviamente no vamos a tener una respuesta definitiva, pero evidentemente al algoritmo de TikTok le encantó Milei. Ojo, le encanta Milei porque a la gente le gusta Milei. Hay un ida y vuelta ahí que se retroalimenta y que hace que una cosa se termine viralizando. Bueno, ya dijimos también muchas veces en esta columna que al algoritmo lo que ha detectado es que al algoritmo se lo premia por reproducir lo más posible aquellos mensajes y contenidos que generan más engagement, ¿sí? Más respuestas, más corazoncitos, más comentarios, más visualizaciones y demás, porque el algoritmo lo que tiene que lograr es que la gente pase más tiempo en la plataforma y mostrarle más publicidad. Bueno, lo que, digamos, prima, lo que se ha demostrado es que lo que genera más engagement es lo que apunta a la parte más irracional, la indignación, el enojo, la sorpresa, la risa. Y bueno, evidentemente las cosas que dice Milei son tan incendiarias que uno se queda mirando como hipnotizado, como alguien puede estar diciendo semejante cosa. De hecho, el otro día hablaba con unas alumnas más jóvenes y me decían que sus primos más chicos, ¿no?, de adolescentes, se morían de risa y frente a cualquier barbaridad que decía Milei, terminaban aplaudiendo y riéndose, diciendo que eran del peluca, se la dijo, como si fuera una media común historieta, ¿no? La lectura política que hacemos nosotros de ese tipo de mensaje no existe, es casi consumo irónico, que bueno, parece que se ha traducido en votos. Bueno, esto es lo que hace el algoritmo de TikTok, y así como nos está pasando a nosotros en cuanto a las elecciones para la circulación de ese tipo de mensajes, es una de las cosas que teme el gobierno de los Estados Unidos. Un paréntesis, Esteban, digamos, esto es lo que hace el algoritmo de TikTok, pero también el de Instagram. Por supuesto, pero el de TikTok ha sido muy efectivo. De hecho, no sé si te acordás, en febrero del año pasado, cuando Mark Zuckerberg sale a decir que, bueno, que la cantidad de usuarios de Facebook se han estancado, y lo atribuye, entre otras razones, a el crecimiento de TikTok. No logran encontrar cuál es el secreto de TikTok. Hay algunas cuestiones, ¿no?, de cómo funciona ese algoritmo para ser tan, tan adictivo, por simplificar, que no han logrado imitarlo desde Instagram. Y los cambios que han hecho en Instagram para imitarlo ha hecho enojar, en muchos casos, a los usuarios de Instagram que estaban acostumbrados a otra cuestión. Pero esto de los reels en Instagram, por ejemplo, es justamente para competir con TikTok, una competencia con la cual están perdiendo. Bien. Así que las cosas, finalmente... A mí, perdón, me pasó hablando con mi sobrino que me dijo, tío, a Instagram llega dos semanas después. Claro. Bueno, es que hay una cuestión de velocidad, de que el algoritmo detecte muy rápidamente qué es lo que está, lo que tiene potencial para ser viralizado. Sí. Bueno, ¿te acordás que con Donald Trump, justamente una de las cosas que decía es, la opción que le ofrecía a TikTok era juntarse con, asociarse con una empresa local estadounidense, lo cual habría implicado, bueno, estaba la duda, ¿no? Se implicaba abrirle el algoritmo. Claro. Y aparte hay que abrir un algoritmo, ¿no? Hay que entender qué es lo que está haciendo realmente el algoritmo. Oracle y Microsoft se ofrecieron, pero finalmente eso no prosperó, porque lo más probable es que un algoritmo es prácticamente un arma de guerra en este momento. Es un secreto, es la fórmula de la Coca-Cola. No podés revelarla así nomás, y mucho menos a un competidor. Así que eso no prosperó. Y, bueno, finalmente en el estado de Montana, el gobernador te decía, Greg Gianforte, republicano, que además es empresario y programador, ¿no? Es uno de los pocos políticos estadounidenses que realmente entiende la cuestión tecnológica y entiende la cuestión comercial de cómo funcionan estas cosas, dijo que su objetivo era proteger los datos personales y privados de los montaneses para que no sean acumulados por el Partido Comunista Chino. Bien. ¿Sí? Clarito y al pie. Lo que se prevé es que Google, Apple y los demás markets paguen 10.000 dólares de multa por día por cada vez que se descarga una aplicación de TikTok o por cada acceso que haya. Es bastante rudimentaria la ley. Primero que todo, no dice cómo Cuerno se va a comprobar eso. Porque justamente, si algo sabemos, es que estas grandes empresas funcionan como cajas negras. Son ellos los únicos que tienen la información acerca de quién usa qué. Entonces, bueno, ¿cómo se va a controlar eso? Por otro lado, ¿cómo haces para que no se descargue en Montana, pero sí en los estados de al lado? Claro. No es tan fácil esa dificultad técnica. Aparte, ¿qué pasa si un montanés cruza la frontera, lo descarga y lo vuelve a usar? Digamos, si lo usa en el estado de Montana, eso también va a tener una sanción. Después existen las VPNs, que son como un intermediario para que no se sepa dónde estás vos, que es algo que paradójicamente se usa mucho en China. Entonces... Y también, ¿cómo convive esto con la libertad del ciudadano de que sus datos los tenga el Partido Comunista del Chino y decide tener TikTok? Digamos, ¿cómo haces para...? También... Y me acuerdo porque en Canadá justamente hubo, en el momento de la pandemia, movilizaciones muy fuertes en contra del uso de barbijos y de la libertad individual y de todo eso. Digo, ¿cómo...? Me imagino que no va a quedar así, que en algún momento va a haber algún tipo de resistencia. Claro, exactamente, porque el caldo de cultivo en el cual simplemente está ley es un caldo en el cual se han priorizado las libertades individuales por encima de todas las otras libertades. El caso del barbijo es paradigmático. Mi derecho a decidir sobre mi salud está por encima del bienestar general que indica que hay que cortar el proceso de contagios. Esta lógica liberal, o neoliberal, si querés, que se demostró muy blanco sobre negro en ese momento es la misma que se implementa ahora. No me importa la seguridad de los Estados Unidos o está supeditada a mi derecho individual de utilizar esta aplicación. Claro. Bueno, entonces hay muchos jueces que están en contra porque dicen que vieron la primera enmienda. Incluso las empresas como Google y Facebook salieron a decir que ellos no están de acuerdo porque, bueno, acá hay otra cuestión que es fundamental. ¿Qué es lo que se está poniendo en evidencia? Que una aplicación puede recolectar tantos datos sobre la ciudadanía que se puede transformar en un problema de seguridad nacional. O sea, ¿qué tenemos que decir al resto de los países que usamos todos los servicios de Google, de Facebook, de Instagram y demás acerca de esta medida? Claro, también se abre la puerta a eso, ¿no? Se abre la puerta a cuestionar a esas plataformas. Claro, yo creo que es, abrís la puerta que Europa diga, bueno, basta, porque en el caso de China, de TikTok, estaría la posibilidad de que TikTok comparte esa información, cosas que obviamente aseguran que no hacen, con el PC chino, ¿sí? Pero no está comprobado. En cambio, en el caso de las plataformas estadounidenses, está recontra comprobado que sí las comparten. Snowden en 2013 lo dejó clarísimo, que hay una simbiosis ahí extrema y que todo lo que nosotros hagamos en Internet va a ser compartido con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Obviamente no nos van a seguir individualmente, por lo menos no a nosotros, que somos bastante relevantes, pero sí permite tener perfiles, hacer seguimientos individuales si es necesario, buscar información por ahí valiosa en cuanto a producción o información de gobierno, Estado, que seguramente la usan. No hay mucha duda de eso. Entonces, se abre una puerta que es por demás peligrosa. Y lo otro es que, bueno, justamente con lo que decíamos antes, muchos de los jóvenes consideran que TikTok es un consumo al cual tienen derecho y esto puede tener consecuencias electorales bastante fuertes. Y además, obviamente, TikTok no va a entregarse así nomás, ya dijo que no va a aceptar esto, que esto no es cierto, que es injusto, y obviamente empiezan a promocionar los mensajes en los cuales dicen, bueno, esto es típico de una dictadura. Y además esto es esta cuestión, ¿no? Estados Unidos critica mucho a China por lo que se llama la muralla de fuego China, que hace que prácticamente en ese país no haya posibilidades de acceder a Internet tal como la conocemos nosotros en Occidente. La mayoría de las plataformas, de los usos y demás, están inaccesibles, salvo que tengas una VPN. Y de hecho, TikTok no existe en China, existe una muy parecida, pero que está mucho más controlada por el gobierno, porque justamente el gobierno chino considera que es muy peligroso dejar abierta una ventana y que se huelen todos los papeles, ¿no? Entonces tiene un control muy riguroso sobre qué es lo que circula dentro de ese país. Lo cual se puede ver, obviamente, como una restricción semidictatorial, y por el otro lado se puede ver como una forma justamente de evitar que te empiojen todo el tiempo tus posibilidades de construir algo, que es lo que está pasando en el resto, en Occidente. Pensamos en Cambridge Analytica, pensamos en el Brexit, pensamos en la forma en que ha intervenido esa y otras empresas, a través de las redes, en elecciones, gobiernos, pánico, creación de climas sociales, grietas y demás, hacen que, digamos, obviamente, sumado al clima de descontento general que producen neoliberalismos, eso se vuelve una olla a presión permanente, que es en la que vivimos y la que nos tiene tan desgastados y hace que alguien diga, bueno, que se vaya todo a la mierda, voto al que está más loco para que una vez por todas se termine esta tensión. Excelente, ¿eh? Excelente para pensar en corporaciones o planificación a través de la dirección de un partido. Gracias, Esteban Magnani. Un fuerte abrazo, amigo. Un gran abrazo y lo mejor para usted en la Copa, no para el resto, no para la busca, pero sí para usted. Gracias, gracias. Un abrazo. Un gran abrazo.